Vale, hemos terminado aquí, hacemos acampada, no, no veo ningún objeto, así que vamos a dar un paseo, son iguales, voy a escapar esta vez, no me interesa, vitamina, me voy, a ver, ah, vale, vale, cambian algo el dialogo, no, vale, igual, no sé, nada, skills, voy a darle porque tengo aquí cosas que no quiero tener, que tengan, Spirit Blast, no me interesa, Pilfer, bueno, por qué no, Blitz no me interesa, Air Raid no me interesa, y Super Combo, Super Combo dicen que normalmente es mejor para Cry, aunque Cry tiene muy poco AP para usarlo, pero bueno, Double Bow, venga, lo voy a quitar, porque se lo voy a poner a Ursula, Super Combo se lo voy a poner a Cry, por qué no, Blitz, nadie, que más tengo, Double Bow para este, Spirit Blast, Spirit Blast, también vendría bien para Cry, vale, pues tal, como está la habilidad de ahora, si quiero salir, si me hago un lío ahí, me hago un lío tremendo, no, quiero más, ya está, suficiente, salvamos, recuperamos AP y vida, porque nos han pegado un poquitín, vale, checkpoint, vamos a estar a Cry, mirate, he pasado todo ese problema para que me llevases en vuestro Sunflyer y ahora no puedo atravesar las puertas, pues lo siento por ti, vale, lo peor que he mirado es si puedo arrobar algo en algún lado, bien, no sé por qué tenéis tanta prisa, pero no te hará daño sentarte y descansar un rato, acabo de descansar fuera y gracias, y aparte tengo una villa de hadas donde tengo una posada gratis, no estaréis pensando en intentar ir a Chik, ¿verdad? Pues sí, no seréis capaces de pasar por ahí, no te dejarán, aparentemente, algunos de los países de la alianza están luchando contra otros, así que el camino hacia Chik está cortado, bueno, esperaremos hasta la oscuridad, entonces atacaremos, deberían ser capaces de ocuparnos de los guardes fácilmente, Ursula, creo que esa no es una buena idea, ¿por qué no? Si atacamos en la oscuridad la ventaja es nuestra. Vamos a intentar que las cosas sean un poquito más silenciosas, ¿de acuerdo? Enrivo, mantén un ojo, no le pierdas el ojo de vista y asegúrate de que no hace nada estúpido, ¿de acuerdo? Y ahora le ponéis la mano en la teta. Bien, seguro debería ser un... esto tiene que ser algún tipo de malentendido, todavía seguimos del mismo lado, ¿verdad? Bueno, supongo que si nos dejarán pasar si hablamos directamente con ellos. Creo que viene una escena censurada en la que Ryu se da cuenta y quitaba la mano de ahí. Espera un minuto, eres Kray, ¿no? El jefe de los Warrens. Sí. Es él. Es buscado por el reino de Ludia. Si le dejamos pasar, estábamos haciendo un montón de problemas. Corre Kray. Vamos, eh... saquemos las de aquí. Bueno. Wow. Ah... Usaviento... ¿Usa viento? A ti primero. Voy a intentar usar el Super Combo, ya que lo tengo. Es un poco raro, veréis. C, X, Z, V, C, Z... Vale. Espera, pero no. Depende de cuántas teclas pulse, hace todos esos golpes. He hecho un overkill. Es bueno porque Kray va a conseguir muchísimo daño. Vamos a cargar. Usa viento. Te voy a dejar usar viento contra Kray enseguida. Pues... no me acuerdo yo de esto. Resulta que los diferentes reinos de la alianza están combatiendo unos contra otros. Es diez más de poder. Y todavía encontraré un maestro que le sirva mucho mejor. Wow, corre. Bueno, si no recuerdo mal, había una escena censurada en la que Ryu se daba cuenta y estaba la mano y se ponía... le entraba vergüenza. Está bien, de todas maneras estaba pensando... ¿No podemos usar esas fagonetas para pasar por encima de la puerta? Mmm... Bueno, sí, podemos intentarlo. Vale, yo había movido una. Espero que no se haya reseteado. No se ha reseteado. Caemos aquí y caemos aquí. Y hay una... tres ginseng. Perfecto. Vamos a subir porque creo... a ver... Hola, incluso si me noqueas conseguirás pasar atrás de la puerta. Ahora vete y déjame solo, ¿de acuerdo? Venga, vale. Me ha dicho please, ¿vale? Me ha dicho por favor. Así que me vale. En realidad creo que solo puedo mover una. No voy a intentar hablar con ella porque creo... Voy a intentar saltar normal y a ver qué pasa. Pero si salto desde aquí no... no llego, ¿no? Si, si llego... No, tengo que moverlo un poco para acá. Ups. O sea, algo también. Aquí. Pero no sé si era suficiente, ¿eh? Solo dos vajonetas. Eh, 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 momento. Me estoy dejando aquí a un señor con sombrero. Oiga, ¿usted? ¿Ha escuchado alguna vez hablar del árbol de la verdad? Viene todo este camino para verlo, pero parece que el camino está cerrado. ¿Qué suerte tengo? ¿El árbol de la verdad? No, el árbol de la suerte ha dicho, ¿no? No, el árbol de la sabiduría, perdón. Leo tan rápido que al final leo lo que me da la gana. El árbol de la verdad. No, no era así. ¡Ah, vale, vale, vale! Ya sé cómo es. No sé si me he pasado. Yo digo, solo dos vajonetas va a ser poco. Árbol. Vale. No sé si me he pasado empujando el tercero. Uno, dos, tres. Arriba. Y ahora me dejo caer de esta altura sin problema y no me mato. Vale. Aquí. Entre medio de una zona y otra tiene que haber un camino. Vale. Dale. ¡Ay, he fallado el segundo! Vas a comer nepe. Ojitos. Vale. Aquí y por aquí. Lo mismo, luego hago un res y hasta tampoco es un problema. Vitamina y proteína. Bueno, vale. ¿Por qué no? No sé si me he dado los dos. Perfecto. El Charp que recuerden no es acumulativo. Se lo hago dos veces seguidas. No, da un fallo en la segunda vez. Lo bueno es que Ryu tiene ya una cantidad de AP bastante interesante Ciclones, vale Bueno, leí en un wiki que Ursula no tiene habilidades porque aprende de todo ¿Es esto de hielo? Aprende de todo Pero como aprende tres magias de fuego Tendrá que ser el metal de fuego Bueno, este es el arbolito Hola, ¿qué tal? Soy Sue Rion He visto este mundo desde debajo de... El canopy, no sé traducirlo Del eterno verde Los árboles antiguos me susurran sus secretos Y mis raíces son largas y profundas No hay una sola hoja que caiga Ni un paso se da en la tierra que yo no escuche Bueno, en el desierto no creo que escuchen nada porque eso pertence a otro dragón Dado mi conocimiento, se me llama el árbol de la sabiduría por algunos mortales Timmy, joven dragón Yorai, ¿necesita mi fuerza? Sí, ayúdame Leí una guía diciendo que este era el dragón más inútil de todos Y en realidad no Pero hay que saber cuándo usarlo ¿Vale? Holy Circle Holy Circle me da una... Durante un turno me hace invulnerable a todo Bueno, hace a mi grupo invulnerable a todo Así que en realidad está muy bien No, vamos a parar por aquí Esto va a ser Chic Voy a guardar simplemente Vale Hola, ¿qué tal? He venido a Chic, el hogar de los mejores marineros del mundo Porque es... Bueno, Chic es el único mar que no es de barro Claro, así que sí El único sitio donde puede haber marineros es donde están los mejores marineros También es donde están los peores marineros Mi padre es marineros Está esperando a su barco Bueno, sois manilos En realidad podéis tirarlos al agua directamente Y ya está Vamos a ir primero Por aquí abajo había una posada Un establecimiento Hola, ¿qué tal? He escuchado que en algunos sitios tienen barcos que navegan por la arena Me gustaría ver alguno de ellos algún día Los barcos de aquí solo navegan por el mar Qué lástima que no podemos usar un Sunflyer aquí Y ir por encima del... del agua Encontré este viejo tesoro Si lo quieres lo cambiaré por decirle el bol que tienes Me dan a Lecture Ball Ya podemos ir a... A ver al señor Marlock Al estafador de Marlock Y sí que nos dé algo nuevo Aquí no había una puerta o algo Ah, no, solo cajas Vale Yo juraría que aquí había algo Hay un par de camas Pero no sé si me van a hacer... Ah, hola, ¿qué tal? Señora que fuma La mayoría de los hombres de esta ciudad están fuera con sus barcos ahora mismo Vale Yo necesito un barco, ¿no? Necesito... o algo que me lleve ¿Puedo hablar con usted, señor? ¿Quiere saber de quién es este barco? No lo sé Pero seguramente su dueño está en el bar O sea... Está emborrachándose Hola, ¿qué tal? Escuché que el checkpoint ya está cerrado Y que es difícil llegar hasta aquí Me pregunto si salgamos de aquí bien Ah... No se sabe Dicen que este océano llega hasta el continente del oeste Eh... No puedes pescar en el mar de barro Pero puedes pescar aquí Eh... Sí, cierto No hay ningún punto de pesca que esté en el barro Ah... No puedo Vale Eh... Una Claymore Tengo 13.000 Dos ataques En vez de atacar a todos Eh... Ataca dos veces a un objetivo Estaría bien Y a Luzonina le viene bien esta armadura Tengo dos y no las tengo equipadas Pues a Luzonina le voy a poner una Ya que Ryu y... Nada, voy a poner una Ryu Ya está Esías porque se aguanta un poco Y ya que Ryu también está tocado con el tema de que No le estoy dando realmente... Le tengo puesto una maestra que no le da poder de ataque Pues ya solo me queda para esto Una Free Lock Y que ataque dos veces Ya está Bueno, vamos a ponerlo así Ya está Y... Equipo de Nina Que tienes puesto Ah... Resistencia contra ataques mágicos Vale, pero... Vamos a ponerle un poquito de defensa Luego... Ya que esto es... A ver... Winston sí... No quiero ver esto Magic Char... Las Magic Char siempre para arriba Luego usaré más cosas Me pone la guía que el tema de esta de defensa Siempre se lo ve a Nina Porque la tiene muy baja Y la vida igual De hecho mirad la vida de cada uno Tiene la vida muy muy baja Así que vamos a dar un poquito de vida Siempre que podamos Eh... Vamos para abajo ¿Abajo está el path? Sí Hola que tal Bienvenidos Eh... Te costará... No... Están intentando Arquear un barco Bueno deberías salir con esos Camareros... Marineros De allí ¿Qué? ¿Quieres vivir en nuestro barco? Eh... No sé quién te crees que eres Pero no dejamos que... Que cualquiera entre nuestro barco Ya lo sabes Que lo sepas Además no podemos dejar que nadie... Vaya si la mal... Si la maldición Si la maldición Si la bendición del dios del océano Eh... Es un mal... Da mala suelta Así que... Que te digo Ah... ¿Quieres ir en nuestro barco? Entonces tenemos que preguntarle a Fig Si ya ha conocido a vuestro amable capitán El barco que está en el puerto Si ese es mi barco Bueno y pertenece a mi hermano ¿Y tú piensas que su hermano es ese ahí al lado? No puedo hablar con el... Camarero Hablaré con él más tarde La bendición del dios del... El mar... Hola que tal... La está buscando Ese camino de allí Lleva hacia... El... Fein El Fein No sé lo que es Básicamente tenemos que pillar algo primero Y es... Por aquí Eh... Demandando Ando muy bien Entonces... Voy a hacer una acampada rápida Y aparte para ver que me tienen que contar Estoy seguro de que... Hay un montón de traiciones y todo ese tema Pero... Eh... Pensé que no dejarían ir sin... Tantos problemas No importa lo que tengamos que hacer Tenemos que llegar a... Tenemos que subir a ese barco Sé lo que estás pensando No te preocupes No intentaré robar el barco No estabas pensando en eso Pero gracias Ursula Quiero decir Porque no seríamos capaces de... Hacerlo navegar por nuestra cuenta Eh... En fin... O sea... No lo robar... No simplemente por... Por no robarlo... Sino simplemente porque no sería capaz de navegar con él Bien... El océano realmente es salty Sí... Como los jugadores de League of Legends Sí... Muy salty Dice... Dice... Eh... El altar del dios del mar Es otro ejemplo De como los antiguos dragones Eh... Son... Bueno... Se les trata como dioses Vamos a ver a las hadas Ya guardaréis Salvaré Ahí mandan mensajes Otra... Nueva... Nuevas armas Vamos a echar un vistazo a las armas Eh... Aquí ni nada Porque no ha asignado nada Esta... Es la... Tienda... Sí... Pero ahora mismo es que no tengo dinero Talimán... Aura Ring... Cosas que ya tengo Vale... Y la posada Yo había puesto una posada, ¿no? O... No... No he puesto posada Ah... He puesto posada pero no he puesto a nadie Vale... Como de comida ando muy bien Voy a... Eligir a una de estas Sí... Esta peor de vida Esta, ¿no? Y le vamos a poner la posada Vale... Y con eso ya tengo aquí una posada Que puedo usar gratuitamente Hola, ¿qué tal? Vale... No puedo robar mis propios armarios, ¿no? No... No me deja No... Sí, es la ciudad de las hadas Pero... El pueblo de las hadas Pero... Lo he construido yo Sin realidad también es mío Eh... Veinte veintiuno... Vale... Vamos viendo nuestro nivel Pues... Descansar... Salvar... De continuación iremos a por la bendición del dios del mar, que obviamente va a ser el dragón del mar, el que esté por ahí, pero lo encontraremos aquí y luego lo encontraremos en otro sitio, no tardaremos mucho, y ese será el penúltimo dragón.